...con Acuario. Acuario. Vamos con... Oye, ¿qué le va a pasar a Acuario? Acuario, su debilidad este fin de semana también va a ser el dolor de garganta. Así que, cuidado ahí con todo esto de lo que hablamos de los cambios de clima. La gente que está en la playa, que dicen que hace frío, que no hace frío. Pero el navío clima, el lunes está súper feo. Bueno, ahora en la mañana tempranito tampoco. Está, hacía frío ahora. Ayer amaneció con neblina, sí, está como loco. Sí, había tormenta eléctrica. O sea, todo mal pasado. Llovía como en Vitacura, pero no llovía en otros lados. Llevísimo, bueno. Todo raro. Ya, por lo tanto, cuídese de los cambios de clima, cuídese de todo, porque si no, el dolor de garganta le puede jugar una mala pasada. Fin de semana, Acuario, atento para fortalecer sus lazos. Oye, los Acuarios, vengo ya hace un rato contándolo, y lo vamos a seguir porque hasta que termine enero se mantiene, que la verdad es que están enfocadísimos en todo lo que es la relación de pareja. Casi más que cualquier otra cosa. Enfocado en la pareja. Siendo que son frescolini. Pero la verdad es que están enfocados en la relación de pareja. Los que no tienen una pareja estable, atentos, porque van a buscar aventuras este fin de semana. Todos sus encuentros emocionales, sí, hay que decirlos, van a ser un poco inestables, porque Acuario emocionalmente no sabe lo que quiere este fin de semana. Atento. Vámonos con Pisces. Oye, este signo tan débil, tan emocional que siempre lo contamos, este fin de semana también va a sufrir de jaquecas, también el dolor de cabeza lo va a afectar. Siento que esto particularmente porque Pisces viene pasando por un estado de estrés importante. Es un fin de semana para que controle esos nervios, para que controle la ansiedad. Ya. Ya, para aumentar la vida social, Pisces salga, no se aísle, comparta con la gente para realizar más deporte, para una vida más sana en general, porque eso lo está jugando en contra. Ok. Ya. Y a nivel de pareja, decir lo que siente. Siento que Pisces está, esto de que yo les decía, muy para adentro, se aísla, el sistema nervioso alterado, por lo tanto este es el fin de semana donde deben liberarse y relajarse. Perfecto. Oye, con música de fondo de Raph, continuemos conversando. Ya, continuemos conversando. Bueno, pero cortito, un consejo de fin de semana para todos los signos, ¿qué va a pasar con la luna, con el sol, con las estrellas? Vamos con cambio de luna ya, entrando al lunes, a la luna iba a decir. Vamos con cambio ya este fin de semana entrando a la luna. Esta luna no es mala en la que estamos, ya, pero es la luna de las emociones. ¿En cuál estamos? Vamos camino a creciente cualquiera. Vamos camino a luna llena. Y acordémonos siempre que la luna llena es donde yo digo que las emociones están a pulso.